Atlético Nacional quedó con nueve, jugó muy mal, Cali le superó y le ganó bien. Después de esta jugada colectiva, Sergio Herrera, pase de batalla, que fue el líder del ataque, al minuto 28 pone el 1 a 0 a favor del equipo de Cheche, que se recuperó después de tres partidos sin oler puntos a favor. Este cabezazo propicia una mano de Ramos, que es expulsado, Humberto Mendoza, que dice el técnico Suárez, es de los pocos que se salvan en Atlético Nacional, que el resto de jugadores tendrían que presentar su renuncia, ha dicho esta tarde después del partido, Humberto Mendoza igualó el compromiso. Y después otra jugada colectiva, tac, 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 y batalla, después de entregarla recibe el balón y le pega con zurda cabezas, fue el que le entregó la pelota. Es un buen jugador, es un pelado nuevo. Por dignidad, lo que deberían hacer yo hace dos meses, que lo dije a los jugadores. Por dignidad, yo voy mañana mismo, si lo puedo hacer hoy, voy a hacer una carta, poniendo mi puesto a disposición de la Junta de Electrónica Nacional.